Es la tumba La tumba de burdes Pero que m****n aquí los pedazos wey Esta es la tumba de antes o la... Si la que se rompió wey Hay que fijarse si esta allá la bata tumba boludo Ya, eh No, eso es la locura Ah, esta aca Sigue aca Y yo me acuerdo que en un video que estábamos aca Si habíamos escuchado ruido No sé si era de abajo o si era del costado Y que tal si los ruidos que estamos escuchando Es porque en el hospital sigue activo wey Un video Donde se ve una cabeza allá arriba ¿Lo viste? Ah, pero un segundo Si, es muy poco Si, hay un movimiento ahí Un exagacho Están picando wey ¿No puede ser? Si, si, si No entiendo Este wey esta como diferente Todo esto es el piso Una entrada o salida Una llave Mira Si Acá Si hay ahí No se siente No se siente No se siente No se siente Chicos Pues lo acabáis de ver Parece que un nuevo payaso Esta vez sí Ha llegado a casa de Fede Chicos Este payaso puede ser uno de los más peligrosos ¿Por qué? Porque este payaso directamente ha salido De debajo de la casa de Fede ¿Por qué pensamos que es el más peligroso? Chicos Porque este payaso No ha aparecido en ningún momento En ningún video de Fede Solamente creo que apareció una vez en el hotel Y nunca más ha aparecido Quiere decir que este sería el payaso secreto De el doctor Lizárraga Fijaros que los chicos No lo habían visto nunca Y pensamos que este es el payaso Que está debajo de la casa de Fede Debajo de su planta Digamos De toda su habitación De toda su casa Es el que está dando golpes Es el payaso Que siempre está ahí abajo trabajando De vez en cuando Parece que van a visitarlo Es como que ese payaso Vive solo Debajo de la casa de Fede Y algunas veces Los alfasoldados Llegan hasta donde está Para decirle algo O para aconsejarle O a lo mejor Para robarle cosas No se sabe Pero este payaso Se ve que está encerrado ahí abajo Y no sale casi para nada Excepto hoy chicos Lo habéis visto Como ha salido Y parece que iba a recoger algo Es justamente En la zona Donde está La Donde encontraron la lápida Lo que es la tumba De alfa Es justamente ahí Donde aparece Ese payaso Es un payaso Con muchos colores Chicos Con una peluca Con varios colores Parece que tiene el color azul El color amarillo El rojo Y este payaso Está claro Que también viene de la Deep Web Pero ya alguien Se ha adelantado Y lo ha comprado Por eso ha aparecido ahí Si no No tendría ningún sentido Y mucho ojo Con este payaso chicos Porque este Como os he dicho Al principio del vídeo Es de los más peligrosos Es de los payasos Más desconcertantes Que hay He estado encontrando Muchas de sus imágenes El nombre exacto Todavía no lo sé Pero este payaso Hay que tener mucho ojo con él Es un payaso Chicos De los más inteligentes Que hay Vale chicos Esto no es un payaso normal Que va dando miedo Cuidado con este payaso Porque este sabe más De lo que parece De hecho Este payaso Chicos Está ahí Porque lo ha decidido Lizárraga Lizárraga quiere que este payaso Esté Debajo Justo al lado De donde vive Fede en su casa Para que cree algo Chicos Este payaso Está creando algo Debajo de la casa de Fede O si no Porque creéis que se escuchan Siempre muchos golpes Esos golpes Es porque está trabajando Y no se han escuchado un día Se escuchan muchas veces De hecho En todos los episodios Atrás de Fede Que habéis visto En todo se escucha Siempre esos golpes Alguien trabajando Y es ese payaso Chicos El payaso está construyendo O está ayudando A crear algo Ahí debajo Y solo es cuestión De tiempo chicos Que aparezca algo Que nadie se espera Algo que todavía Ni nos ponemos Imaginar Nadie se lo puede Imaginar aún Chicos Son muchas las entradas Para llegar A esa especie De sótano secreto Y los chicos Necesitan entrar ya Necesitan descubrirlo Y es el momento El momento perfecto Porque ahora Es cuando ese payaso Ha salido un par de veces Se ha dejado de ver Chicos Lo acaban de ver Lo han grabado con la cámara Y pueden ver perfectamente Por donde han entrado Lo que tiene que hacer Fede Y sus amigos es Bajar ahí Donde estaba ese payaso Y llegar directamente Al sótano Para que no tengan que romper El piso Como ocurrió la otra vez Que tuvieron que destrozarlo Para encontrar el laboratorio Pues esta vez No va a ser necesario Porque parece Que el payaso Está encontrando O está revelando Una de las entradas A esa parte Yo si fuera Fede Cogería una cuerda Bajaría justamente ahí Y encontraría directamente La entrada Porque se ve Que por ahí ha entrado ese payaso Y también Un rato antes Entró Otro alfa soldado Un alfa soldado Se ve claro Que esa es una De las entradas Y los chicos Lo tienen Ahora mismo Perfecto Para encontrarla Está justamente ahí Una vez Que lleguen ahí A esa entrada Lo que tendrían que hacer Es no ir solos Ir con más gente Porque podría ser posible Que hubiesen Más alfa soldados No más payasos Porque los payasos Ya sabéis Que alfa y Lizárraga Han ido acabando Con ellos Y este sería El último Pero chicos Que puede ser Porque este payaso Lo tienen ahí escondido Lo tiene escondido Lizárraga ahí O realmente El payaso Se ha escondido ahí Sabiendo que Lizárraga Ya no puede volver a la casa Sería otra teoría Otra teoría Muy muy creíble Porque este payaso Podría ser El último payaso De los que necesita Lizárraga Para su experimento Y lo que ha hecho es Esconderse En una zona antigua Donde ya Lizárraga No está Porque Lizárraga Ya no vive en la casa de Fede Ya Lizárraga vive Ya sabéis En la casa rosada Incluso en la casa blanca Vamos Que vive en el campo Lo que quiere decir Que este payaso Podría estar intentando Esconderse En la casa de Fede Y claro como es un payaso Que estuvo ya aquí Pues se conoce Todos los pasadizos Gracias a este payaso Podrían saber Donde está la entrada A esta zona Tan importante De la casa Así que lo que yo haría Chicos Es intentar Llegar Ahora que está el payaso Ahí solo Creo que hay un alfa soldado Solamente Y ojo Porque el alfa soldado Chicos ahora que se me viene la cabeza Podría ser La misma vecina La vecina Al final Que pensamos que era buena O que pensamos que era mala Yo creo que la vecina Está intentando Encubrir al payaso Es por eso que ha salido ahí A recoger las cosas Que el payaso Se deja en el suelo Tiradas Y está intentando Que Fede no se dé cuenta Claro La vecina Conoce todo esto Y además Se veía un alfa soldado Que parecía una mujer Chicos Cada vez cobra más sentido Todo lo que estamos viendo La vecina Intenta encubrir al payaso El payaso Intenta escapar El payaso El payaso El payaso Puede decirle a Fede Muchísimas cosas Le puede Sacar de un apuro Esto sería la mejor opción Que tienen los chicos Ir directamente Hacia el payaso Tienen que llegar a él Tienen que bajar ahí Y perseguirlo Pero chicos Hay que decir Que bajar ahí Es muy peligroso Porque puede estar lleno De trampas Esto lo han creado Lizarra y sus alfa soldados Y no quieren que nadie entre ahí De hecho la vecina Está viendo que van a encontrar La entrada Y está intentando Que no lleguen nunca Chicos Esto es muy extraño No sé lo que va a pasar Pero lo que tengo muy claro Es que Fede Lo tiene perfecto Lo tiene ahí mismo Puede conseguir Descubrir toda la verdad Y lo tiene justamente Debajo de su casa Chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Y nos vamos Y al siguiente vídeo Nos voy a explicar Cómo entrar justamente Al sótano Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós